Bueno, pues muchas gracias a los medios por hacer el esfuerzo de venir aquí, aunque más que un esfuerzo es un lujo poder estar en este entorno tan maravilloso de Tejedo, del SIL. Primero agradecer a todos, agradecer al alcalde de Palacios del SIL, su acogida, que nos acompaña, al alcalde pedanio de Tejedo del SIL, al delegado territorial, por supuesto, al director general de Patrimonio Forestal y Medio Natural. Y bueno, estamos acompañados también por el personal clave de lo que vamos a hablar aquí. Aquí tenemos a veterinarias de la Fundación Patrimonio Natural, a los agentes medioambientales y a personal integrante de las patrullas Oso Pardo también de la Fundación de Patrimonio Natural. A ver, ¿a qué hemos venido? Esto que suena son unos perros que luego hablaremos de ellos. A ver, la población de Oso Pardo es una población en la zona cantábrica, estamos hablando de Galicia, Asturias, León y Cantabria y Palencia también, Castilla y León. Venía mostrando un declive en la parte oriental, estamos hablando de la parte referida a Castilla y León ya, la población de Palencia, la población de Riaño, de la montaña oriental de León, estaba en un proceso de declive y además una población separada de la población occidental, que es donde estamos aquí, en esta montaña occidental. Desde hace varios años, la Junta de Castilla y León, junto con los gobiernos de Galicia, de Cantabria y de Asturias, se ha llevado un enorme esfuerzo por tratar de recuperar esa población y buscar la interacción de las dos partes y hacer un corredor cantábrico del Oso que tenga interacción y que garantice una población de una especie mítica, una especie que es necesario conservar y proteger. Bueno, ha sido un éxito la acción de las comunidades autónomas porque hemos visto como actualmente en la zona cantábrica, pues estábamos hablando de una población de en torno a 370 osos y osas, concretamente unas 120 en la parte oriental, donde llegó a haber 50 y por lo tanto la recuperación es evidente, y unos 250 en la parte occidental, donde se ha mantenido esa población. Y además, desde el punto de vista genético, se ha comprobado que existe interacción entre las dos poblaciones, por lo tanto se ha puesto en marcha un corredor de Oso Cantábrico a través de toda la cordillera cantábrica, que era el objetivo. Eso es debido, repito, al trabajo importante de técnicos y de las comunidades que hemos logrado esa recuperación. Lógicamente, eso conlleva también que al aumentar la población de Oso, pues el Oso tiene más acercamientos a zonas pobladas. ¿Por qué? Porque busca comida, busca ciruelas, busca la basura, busca, por lo tanto, lugares donde cree que va a haber comida. Y eso hace que el problema que era la recuperación de la población, ahora pasa a un segundo plano, porque va en buena marcha, y ahora lo que tenemos que hacer es tratar de buscar una adecuada coexistencia entre el Oso y la población humana. En definitiva, esos acercamientos a las poblaciones son unos acercamientos que son de un cierto riesgo y son acercamientos que preocupan a la ciudadanía y nos preocupan a todos. Para eso lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo es un programa muy intenso que consiste, primero, en que tenemos unas patrullas específicas, las que llamamos patrullas Oso Pardo, son las patrullas de la Fundación de Patrimonio Natural, de la Junta, de la Consejería, integradas por distinto personal, personal técnico, veterinarios, aquí tenemos a dos veterinarias que forman parte de este conjunto de veterinarios que trabajan en esta materia, y donde también colaboran en esa acción de las patrullas, los agentes medioambientales, los celadores de medioambiente, y también la Guardia Civil, que tenemos que agradecer especialmente la ayuda que presta. ¿Estas patrullas qué cometido tiene? Tiene un cometido relevante, están compuestas de distintas personas, si tenemos patrullas aquí, en esta zona, tenemos patrullas también en la zona de Riaño, también en Palencia, el cometido es controlar. Primero, hacer seguimientos de la población, a través de, por ejemplo, esos perros que se están oyendo, que son unos perros específicos de rastreo de osos, para identificar la población y tratar de acometer acciones que eviten que el oso se acostumbre a acercarse a las zonas pobladas. El oso, si va a una zona poblada, entra en un contenedor, en un huerto, en un frutal, y no pasa nada, pues volverá, porque sabe que ahí tiene alimento. Estas patrullas lo que tienen que hacer es controlar a esa población, identificar esos acercamientos, identificar a los ejemplares que se acercan y realizar distintas maniobras para que no sea cómodo el acceder a esos lugares y no vengan a esos lugares. Precisamente, uno de los elementos para ese control está lo que tenemos aquí detrás, que es un sistema en virtud del cual se permite el radiomarcaje del oso. Es una especie de trampa, de trampa, digamos, no invasiva, no afecta al oso, a la osa, causando daño, donde, a través de un radiocontrol que lleva la patrulla oso pardo, cuando se identifica que ese oso o esa osa ha entrado en la trampa, se cierra la trampa y se produce un radiomarcaje para que permita ya, a partir de ese momento, que ese oso o esa osa esté controlado donde se encuentra, a través de esa posición del radiomarcaje y se pueda, por lo tanto, mejorar ese control del acercamiento de los osos a las zonas pobladas. Se está haciendo un gran trabajo. Este aparato, infraestructura de radiomarcaje, es una patente de la propia fundación, por lo tanto, está ahora mismo en pruebas, y se une a otro tipo de actuaciones, como son, por supuesto, el asesoramiento a la población sobre cómo tiene que reaccionar ante un avistamiento de un oso, que lo más inmediato es llamar al 112, y el 112 ya pone en marcha el aviso a las patrullas oso pardo, el aviso a la Guardia Civil, y, por lo tanto, se pone en marcha el sistema. Creo que creemos que esa acción de informar a la población de cómo tiene que actuar es muy importante y se está produciendo. Por otro lado, también lo que hacemos para compensar y que haya una mayor coexistencia es unas ayudas que convocamos para actuaciones preventivas, para proteger a los colmenares, las colmenas, para proteger los huertos, para proteger las zonas donde haya forraje, donde haya todo aquello que pueda ser de alimento para el oso o la osa y que, por lo tanto, que tenga esa prevención. Y, además, cuando se producen esos daños, también damos unas compensaciones económicas para los daños, fundamentalmente, los daños, especialmente las colmenas. Ese conjunto, por lo tanto, de medidas son las que tratan de buscar esa coexistencia entre una especie importante desde el punto de vista de la biodiversidad que tenemos que conservar, que tiene ventajas también, tiene ventajas turísticas, porque, como decía, el oso es un atractivo que también la ciudadanía busca avistar y ver. Y León, provincia, tanto la parte occidental como la parte oriental, Riaño y toda esa montaña, pues es un lugar donde se puede tener avistamientos de oso. Pero eso hay que compatibilizarlo con la tranquilidad de la ciudadanía. Me contaba el alcalde pedáneo de Tejedo y el propio alcalde de Palacios del Sil, pues la preocupación que hay, sobre todo ahora en verano, que vienen turistas, vienen niños, pues que, efectivamente, es una preocupación. Hay que hacer las cosas bien. Creo que estamos poniendo los medios para que eso esté controlado. Y yo creo que si todos hacemos lo que debemos hacer, no tiene por qué haber ese problema y se mantendrá esa coexistencia. Destacar que, claro, todo esto supone una inversión de casi un millón de euros, es decir, las Patriones de Soparado y toda la estructura está al servicio de la tranquilidad. No obstante, nosotros ahora vamos a tener una reunión también con los pedáneos porque tenemos que estar al lado de la gente para saber qué es lo que les preocupa, qué más se puede hacer por quitar esa preocupación y por buscar esa coexistencia. Antes decía el responsable, el coordinador de las Patriones de Soparado, este pequeño invento es un gran invento, es una patente importante que, como veis, supera con mucho las infraestructuras existentes en materia de captura y que realmente hay que felicitarles porque ha sido un desarrollo tecnológico de la Dirección General, de la Consejería y de las Patriones de la Fundación de Patrimiento Natural que es relevante por el manifiesto.